Sale 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 el sol y todo el mundo se besa Sale el sol a desnudar la pobreza Sale 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 el sol con alegrías y quejas Sale el sol pa' iluminar la riqueza Sale Sale Hoy, 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 hoy como sufrió mi madre Pateando el sol solita por las calles Con ese amor jamás se quiere a nadie Edipo Rey se casa con su madre Tierra de Dios, que confusión Guerra y dolor sin compasión Sale Hora 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 Sale el sol y un nuevo día se viene De hambre y solo hay muchos niños y mueren Viene de flores llena los jardines Gracias al sol por todos los confines El astro rey nos llena de placeres No es culpa de él si el hombre no se quiere Tierra de Dios, que confusión Guerra y dolor sin compasión Sale, sale, sale Sale Te rey nos Kissing En plucha ROLL Tv 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 U Tv Gracias por ver el video.